y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar filtrando de forma oficial cuáles serían los próximos eventos que se van a estar anunciando en la próxima agenda semnal que se estaría liberando el día martes actualmente dentro de los archivos del juego ya acabo de encontrar algunos de los banners de estos eventos y de hecho primero que todo vamos a por visualizar por aquí el banner oficial para nuestra región de la tanque sería una ruleta mágica la cual se confirma que estaría disponible a partir del día 18 al día 24 de mayo en el cual tendríamos una ala delta que lleva por nombre trono de la sombra luz y junto con ello una esquina mochila que por cierto estos dos objetos actualmente forman parte del hiper libro que de hecho lo van a poder visualizar por aquí el nuevo hiper libro que actualmente se encuentra disponible dentro del juego y de hecho les hablo nada más ni nada menos que de este primero que todo tenemos por aquí el ala delta que lleva por nombre trono de la sombra luz y junto con ello también tenemos por aquí la esquina mochila que lamentablemente no la podemos visualizar equipado en el personaje pero les quiero pasar a notificar este punto muy importante ya que pues al parecer este hiper libro no lo van a estar librando como hiper libro sino que van a estar librando cada uno de estos objetos en diferentes eventos y de hecho yo me he encargado de poder buscarles cada uno de esos objetos dentro de los archivos del juego para que ustedes tomen en cuenta primero que todo tenemos el trono de la sombra luz que sería una ala delta que de momento no le he podido probar dentro de una partida para poder mostrarles como es que se vería el personaje encima de esta ala delta pero bueno de igual manera pasar a notificarles por aquí la información sin embargo junto con ello también estaría llegando de dentro de esta ruleta mágica este skin de mochila que la verdad pues la skin de mochila no está nada malo o háganme saber en los comentarios ustedes que opinan acerca de esto por aquí tenemos el nivel 3 junto con ello tenemos por aquí el nivel 2 que la verdad pues si está pasable ahí tenemos el nivel 2 junto con ello tenemos el nivel 1 que por cierto equipado en el personaje se estaría visualizando de la siguiente manera ahí lo tenemos el nivel 1 lo tenemos al nivel 2 y finalmente lo tenemos al nivel 3 que de hecho aquí lo tenemos en pantalla completa ahí tenemos el nivel 1 sin embargo muy aparte pasará a mostrarles los premios 100% oficiales para nuestra región de la tan de esta nueva ruleta mágica que se estaría librando para el día 18 de mayo también dentro de los archivos del juego estuve encontrando este otro banner en el cual se confirma que vamos a tener una ruleta de tokens así es amigos vamos a tener una ruleta de tokens con la llegada de la AK-47 ejecutora de la justicia que de hecho se confirman los atributos para nuestra región de la tan más 2 de velocidad de disparo ojo con ello más 1 de penetración de armadura y menos 1 de velocidad de recarga y junto con ello también tenemos un skin de granada que van a poder visualizarla por aquí actualmente estos dos objetos también forman parte del hiper libro que actualmente tenemos dentro del juego y de hecho rápidamente se los voy a pasar a notificar en caso de que ustedes no lo hayan visualizado primero que todo vamos a poder visualizar la skin de granada que sería esta que estamos visualizando por aquí la cual tiene un efecto de explosión demasiado épico en lo personal si me gustó esa sería la granada crueldad contenida como vamos a poder visualizar y junto con ello tendríamos disponible la AK-47 la cual ya por atributos para nuestra región de la tan más 2 de velocidad de disparo más 1 de penetración de armadura y menos 1 de velocidad de recarga ahí vamos a poder visualizar el diseño me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican esa AK-47 que por cierto se los voy a pasar a mostrar equipado en el personaje para que ustedes tomen cuenta se estaría visualizando de la siguiente manera en pantalla completa wow la animación está demasiado buena en lo personal si me gustó parece una AK-47 evolutiva aunque en realidad no lo es sin embargo muy aparte de esta ruleta de tokens que ya les acabo de mencionar que va a estar llegando acompañada de este skin de granada dentro de los archivos del juego también estuve encontrando este otro banner que ya se los había notificado el día de ayer en el cual se confirma una torre de tokens no sería una ruleta de tokens sino que en esta ocasión Garena Free Fire nos va a estar implementando una torre de tokens con la llegada de este aspecto legendario conjunto crueldad sombría que actualmente me he encargado de poder buscarles los dos colores en este caso tenemos el de color amarillo que la verdad pues el de color amarillo no fue uno de los aspectos que me haya gustado demasiado ya que como vamos a por visualizar se estaría visualizando de la siguiente manera aunque hay que resaltar un punto muy importante y es que tiene unos efectos al momento de estar eliminando un enemigo si tú eliminas un enemigo te va a estar saliendo esa animación de unas alas en la parte de atrás y junto con ello al momento de derribar un enemigo también te va a estar saliendo las mismas alas en la parte de atrás que de hecho ese sería en el aspecto amarillo también tenemos el aspecto de color morado que claro está que cada uno de ustedes va a poder seleccionar el color que desea al momento de estar obteniendo este aspecto y de hecho este también tiene algunos efectos especiales y es que este al momento de estar eliminando un enemigo le va a estar apareciendo la siguiente animación en la parte de atrás que serían como unas alas de demonios se podría decir ahí vamos a poder visualizar lo que sería la animación actualmente recordarles que este aspecto ustedes también ya pueden visualizarlo dentro del apartado de especial en el apartado de aspectos legendario que de hecho por aquí van a poder visualizar todos sus privilegios ya les estuve notificando esta información así que pues vamos a estar omitiendo esto sin embargo muy aparte yo dentro de los archivos de los juegos también estuve encontrando otra información y sería el siguiente banner que les paso mostrar por aquí se confirma que vamos a tener disponible una ruleta mágica en la cual nos van a estar implementando tanto este moti y junto con ello este pañuelo o máscara como ustedes quieran llamarle que de hecho esto está 100% confirmado para nuestra región de latán como ruleta mágica recordarles que la ruleta mágica pueden estar obteniendo el premio principal con solo 9 diamantes ya que el primer giro tiene un costo de 9 diamantes así que tomar en cuenta ello por aquí vamos a poder visualizar los precios de cada giro para nuestra región de latán el primer giro tiene un costo de 9 diamantes luego 19, 49, 99, 199, 299, 399 y un total de 499 el último giro esto nos daría una cantidad total de 1557 diamantes si no me estoy equivocando que por cierto el emote sería el siguiente que vamos a poder visualizar por aquí y de hecho es una de las recompensas del hiper libro también la verdad en lo personal también me gustó este emote que de hecho como ya les acabo de mencionar este emote estaría llegando acompañado de esta máscara o este pañuelo que aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino y de hecho para prueba de ello ahí lo van a poder visualizar demasiado épica esta ruleta mágica porque vamos a tener dos premios demasiado buenos sin embargo ya por último también estuve encontrando este otro banner en el cual se confirma una recarga y gana en la cual vamos a tener disponible del día 25 al día 31 de mayo este skin de pared glue y junto con ello este ticket de look royal que de hecho lo más probable es que tenga un precio de 300 a 500 diamantes tener que recargar para estar obteniendo este skin de pared glue que por cierto rápidamente también les paso a notificar la skin de pared glue para que ustedes la tomen en cuenta si realmente vale la pena tener que conseguirla o no vale la pena y vamos a poder visualizar el diseño la verdad en lo personal pues está algo pasable no es uno de mis diseños favoritos en paredes glue pero ahí vamos a poder visualizar la información para que ustedes tomen cuenta ello y junto con esto también tendríamos la llegada de este ticket de look royal que de hecho eso serían prácticamente todos los eventos que se van a estar notificando en la próxima agenda semanal que se va a estar liberando para el día martes esta es información de forma anticipada y de hecho pues les estoy filtrando todos estos eventos ya por último también quería agregar como dato adicional que dentro de los archos del juego estuvieron agregando este nuevo emote que lleva por nombre luz y sombra definitiva la verdad en lo personal me gustó la animación esperemos que próximamente esté llegando para nuestra región de la tan de momento aún no se ha confirmado en qué evento vaya a estar llegando pero de igual manera quería pasar a resaltarles esta información así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like